Y atención, un año, dos meses y su poquito que el señor Octavio Carvajal Canaza de ocupación Sollero desapareció, salió de su casa y no volvió nunca más. De allí para adelante se han tejido una serie de hipótesis en la cual no se ha podido determinar con exactitud qué fue lo que ha pasado realmente con este señor. Muchos dicen que lo mataron, quienes lo mataron, declararon que el cuerpo estaba en cierto lugar, fueron a buscarlo, no lo encontraron, no encontraron ni la uña. Lo cierto es que la familia, por un lado los hijos, por otro lado el padrino, están siendo investigados por los agentes de la policía. Aunque la policía ha dado ya por cerrado momentáneamente este caso, pero nosotros hemos recibido llamadas, hemos recibido información que quienes habrían sido los que supuestamente habrían participado de este secuestro primero y supuestamente victimado después al señor Carvajal Canaza. Pues a nosotros nos dijeron que quienes lo secuestraron a este señor fue el finado Pilín, dicen. Esta información, por cierto, es una información que la tenemos en proceso, nos ha llegado desde un centro carcelario y es por eso que le damos fe porque para que el cuchillo corte o la tierra corte tiene que ser de casa y nada más mejor que los presos para conocer quienes cometen los delitos afuera. Nos dicen que Filinho, el brasileño, dice, cobraron la suma de 200 mil dólares. La mujer del finado Jimmy Alcova, dice, escuche bien, la mujer del finado Jimmy Alcova recibió el dinero, dice. ¿De dónde cree usted que ahora tienen auto, tienen casas y tienen motos? Háganle una investigación porque también tienen una cuenta bancaria. Escuche bien para el señor director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, los agentes investigadores o de repente para la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico porque también se dice que este caso está ligado o tiene tinte de ajuste de cuenta y otros buenos, pero son situaciones que se tienen que determinar por parte de la policía. Ahí está la información. Dice que todo lo que tiene a nombre de ella es su marido, dice la información de por parte que se indican a la mujer del finado, dice Jimmy Alcova, dice, quien recibió la suma de 200 mil dólares. Con el dinero compró una casa, compró vehículos y compró motos. Tiene la plata, tiene el resto de la plata en una cuenta bancaria, dice. Voy a averiguar el nombre de la mujer, está pendiente esta información. Esto es importante que la policía lo dé, no lo dé por cerrado porque acá todavía hay mucha tela que cortar. Acá se tiene que seguir investigando. Ahora recordemos que el día de ayer, recordemos que el día de ayer tenía que llevarse a cabo la audiencia cautelar en contra del señor, del padrino, pero esta fue diferida porque los familiares, los hijos del finado, perdón, lo intentaron, lo agredieron nomás. Lo agredieron. Hay una denuncia ya por parte de la víctima. En este caso, mire usted, estas son las imágenes que se dieron ayer en la población de Guarnes. Bastante, mire usted, el escándalo. ¿Tenemos audio ambiente? Vamos, por favor. ¿ Clinicá? ¡Mire usted, sentir! ¡P oyster, mire está! ¡Mire usted! ¡Mire usted, mire usted! ¡Pirsta! ¡Punter! ¡Mire usted! ¡Gracias! ¡Gracias!